¡Buenos días! Hoy estamos en la Convención de Héroes de los Niños y tenemos el placer de estar con el mismísimo ratón, tú y yo. Bueno, señor Pérez, ¿qué tal se encuentra? Bien, algo cansado. No duermo mucho por la noche. Imagino. ¿Le gusta su trabajo? Sí, me encanta ver a los niños durmiendo y soñando mientras yo cambio el diente por una moneda. ¿Le gustan las mascotas de los niños? Una vez me encontré con un gato y casi no lo cuento. Pero si no son gatos, sí. ¿Cómo pone la moneda debajo de la almohada sin que se despierten los niños? Con la magia del sueño. ¿Cuántos años tiene? Pues vamos a ver. Luis Coloma me dibujó por primera vez en 1894, así que tendré 126 años. Soy un poco viejo. ¿Qué hace con los dientes? Los fundos para hacer perlas. Muchas gracias por su disponibilidad. Le dejamos que descanse. Y ahora te hago yo una pregunta. ¿Qué sentiste la primera vez que encontraste mi moneda? Pues me sentí emocionado porque no pensaba que un ratón como tú me podía traer una moneda. Y no desaproveché el dinero porque me lo gasté en una chocolatina muy rica. En ese momento sentí una mezcla entre sorpresa y maravilla.